Vamos a capturar uno en horizontal para llevárnoslo como evidencia de que venimos para acá. Últimamente solo capturamos clics en vertical y procuramos que no sean de más de dos minutos o de tres minutos porque les digo que la gente que nos ve es gente que anda muy a prisa y nadie se queda a ver un video que sea largo. Aquí es Corral Falso, aquí no es Pinoltepec. Pinoltepec es de aquel lado. Aquí mero enfrente donde se ve una cabañita, ahí en la mera cabañita, ahí baja el camino. Por ese caminito fue donde bajamos hace como una hora y media más o menos porque estaba el camino muy feo y tuvimos que chapear. No sé si llegan a escuchar pero hay muchísimo tucán. Ahora sí que hay un tucanero bruto. Bueno, vamos hacia el otro mirador porque no es a este el que venimos. Vamos hacia el otro. Miren, voy a intentar replicar un video porque hace como unos dos años que yo vine. Estaba capturando justamente en este lugar, parado sobre esta misma roca. Y esa vez yo vine y compartí el video. Yo me fui y lo subí, el video lo subí. En ese tiempo prácticamente no nos veía, pues sí, me atrevo a decir que nadie, prácticamente nadie. Pero de esas pocas gentes que, pues pasan ocasionalmente. Alguien vio el video que yo había compartido esa vez y escuchó que a la hora que yo estaba, pues dando una especie como de crónica. Y ahora, al minuto 6 con 47, lo recuerdo perfectamente, minuto 6 con 47, aquí en la parte de atrás de mí se escucha una voz que dice no. Pero así una voz de un masculino que se escucha fuerte, que dice no. Y esa es una de las cosas raras que nos han pasado. Porque les digo, yo nunca lo escuché. Yo solamente estaba documentando y nunca lo escuché hasta que alguien lo escuchó. Y fue el que me dijo, le puse atención. Y sí recuerdo que... Y ese video está allí en mi canal, pero no recuerdo cómo se llama. Aquí no es Pinaltepede, aquí es Corralfalso. Pinaltepede es de aquel lado. Ahí anda rociando. ¡Yiii! Anda rociando quemando un monte de aquel lado. Un saludo bien grande para Rosendo Martínez que... ¡¿Qué onda?! Anda quemando un monte el hombre. Así las cosas, amigos, eh. Ahí brevemente les comparto un clip también en horizontal. Porque como les digo, compartimos clips en puro vertical. Porque en horizontal hemos notado que a la gente casi no le gusta. No le gusta ver un video que tenga que sea de más de 3, 4 minutos. Y de inmediato se... Se van. ¿Por qué les digo eso? Porque... La misma plataforma me lo dice. La plataforma me dice a mí cuántos minutos se queda la gente mirando un video en horizontal. Y prácticamente nomás se queda en un minuto. Por eso es que nosotros muchas veces hemos mandado saludos a mucha gente. Y nadie los ve. Y después me están diciendo... Oye, dice, ya no me has mandado saludos. Y yo no les digo nada. Pero yo les mando saludos a la gente. Y resulta que la gente nunca escucha nuestros saludos. Tampoco estamos regateando. Que nos vean ni nada de eso. Un saludo para mi madre. Un saludo para mi mami preciosa. Mujer más importante de mi vida. Mi madre. Para mi papi también. Un saludo bien grande para él. Se me mueve un poco porque no traigo mi estabilizador. Un saludo para Doña Gonzala González. Para Martínez Issa. Para Rosendo González. Para Vicente Fernández. Para Margarita Leiva. Y para muchísima gente que nos ven. Y les agradecemos muchísimo. Para mis hermanas. Mi hermana Lupita Preciosa que siempre ve nuestro contenido. Aquí les compartimos un lugar. Un lugar precioso. Un lugar maravilloso. Y le damos gracias al Señor porque. Aunque estamos pues prácticamente ya en el verano. Gracias al Señor hasta ahorita nosotros. Al menos nosotros aquí. No hemos padecido tanto los estragos de la sequía. Porque gracias al Señor ha ido lloviendo como anoche. Estuvo lloviznando un poquito. Y agradecemos por eso. Le damos gracias al Señor. Por eso. Hay un salmo que dice porque para siempre es su misericordia. Así es que les compartimos también un pasaje de la escritura que dice. Alabada al Señor. Porque él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Y sus brazos están abiertos como lo dice también el profeta Isaías. Así las cosas amigos. Bendiciones para todos. Compartimos este. Para aquellos que lleguen a ver este contenido en horizontal. Bendiciones para todos. Y gracias de verdad. Gracias.